En la cima de Keukene, 2600 metros, algunos minutos de partir antes Pacífico 2016. Estoy muy feliz de debutar en esta carrera por el equipo Extreme Zone y muy contento por todo el apoyo que tengo ahí detrás con todas las marcas que se está trabajando. Son cinco días de carrera, son tres días en la cordillera y dos días en la cordillera de la costa. Partimos en La Palma y terminamos en Matanza. 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 Música Este último sentí que fue un caracol, un caracol Este último sentí que fue un caracol ¿Cómo fue el segundo? Bien, pero sorprendido Porque la verdad que no Pensé que los míos me leí a hacer hoy día y no pasó nada Le gane igual, de nuevo, bien Música Música Otro día más Cada vez queda menos para ver El Pacífico Y dejar de ver el Andes Música El 1500 ¿Para ahí? El lugar es Sobrecogedor Vamos a hacer un especial que no se ha hecho Nunca, al parecer hay mucha navegación Campo abierto, bien Dakariano Y Y después, al parecer, los especiales que siguen hacia abajo Son los del año pasado, así que Vamos un poco más tranquilos por ese lado Pero ahora hay que ir con la cosura La verdad que me sorprendía mismo Ayer, noté un bombo Tuvo buenas especiales, pero tuve una muy mala Pensé que había perdido el liderazgo ahí con Klaus Pero al revés mantuvo, aumentó un poco la diferencia Así que contento Música Música Me metí en la guata de la isla de la roca, tenía el tráter de abajo, estaba sangrando, pero no muerta. Me la uña del dedo de botón, quedo caminando por el norte. Música Ayer fue un día malo en realidad, no tan malo porque igual estuvo bueno, pero en la especial más larga, pinché la rueda delante, casi la mitad arriba yo diría, y perdí mucho tiempo, así que ahí en la general retrocedí harto, la esperanza del podio se me escapó un poco, pero igual estoy contento, disfrutando, las otras especiales también hice una buena carrera, y a seguir haciendo una buena carrera en lo que queda. Música Hoy día, como dicen por ahí, mirando desde la línea del lado, ayer me pegó un tortazo muy bueno, me caía fuerte, pero aparte extendía y se hice rodillas, así que vivía, viendo, viendo los pilotos desde el lado, viendo desde afuera, la verdad que, con ganas de correr, pero la rueda gigante no me dejó recordarme para, para las carreras más adelante, la WS, me hicieron un poquito muy puesta, pero, parece que sí, basta. En el Pacífico voy a volver, I'll be back. Música 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 Música